Corre en el arqueba, toma River, va a buscar por arriba, pone 1, 2, 3, 4, 5, en el área enemiga, en 14 minutos con el partido 0-0, va River a buscar el primero en Brasil, vendrá el envío desde el costado izquierdo, viene el centro, viene el cabezazo, el arquero rebote, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de River, de River, Salabarri para mí, Salabarri para mí, fue a buscar el rebote, vino del centro desde el costado izquierdo con Roca, con efecto, bailaba el primer palo, saltaron en el primer caño, el centro notable del paraguayo Clark, el cabezazo de Berureli, dio rebote el arquero Walter y apareció el capitán Horacio Salabarri para fusilarlo, para matarlo de un pelotazo a los 14 minutos del primer tiempo, pasa a ganar el arcenero en Brasil, River 1, clava 0, apareció el capitán Horacio Salabarri. Te decía que River le daba el terreno en la pelota al equipo brasileño, recién ofendió con una posición por derecha, el centro atrás contuvo bien Correa, ahora en esta jugada aprovechó River, lo poco que llega allá enfrente, Sosa peleando en la pelota, como siempre, como lo hace en el mercado local, es un hombre goleador, pero también peleador de balones, ante tres rivales, la pelota derivó a López, un segundo antes la tuvo que meter en el arco, no pudo el tiro de gira, la cabecearon en el área y apareció Salabarri, que debería haber cabeceado, la metió con la pierna, notable, River está en ventaja, esto es mucho más de lo que seguramente quien habla, por lo menos imaginaba, River haciendo un papel más que digno, frente a un equipo brasileño que tiene frenado, le cede terreno y pelota, pero le está ganando en un cuarto de hora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acá sale River, la pelota viene para Sosa, la va recuperando a través del equipo brasileño, se van a cumplir los 45 minutos, tocando la pelota por el fondo, gana River por 1 a 0, el gol lo hizo Salabarri, cuando corría en 14, la pelota viene hacia arriba, hacia Raja, va tocando atrás para el arquero, corre a la pega, para adelante, el envío viene hacia la mitad de la cancha, en el estadio Arena Pantanal, el Mato Grosso en la capital, en Cuiabá, la pelota viene por el medio, la tocan para adentro, ahí está jugando el equipo brasileño, va tocando la pelota, para Mantarga el jugador, Rafael Gaba viene hacia arriba, sacan en el fondo, 3 minutos más, hasta los 48 vamos, pelota arriba para Sosa, queda mano a mano con el zaguero, va Sosa, se frena, engancha, pegale, va Sosa, va a tirar, tiró, el palo, y la van sacando, insisto, atravesó hacia la puerta del área, metió para López, está, dale, tiró, gol, 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 de River, de River, de River, de River, de Elis Abelino, de Elis Abelino, de Pablo López, de López, que fue a buscar el rebote, mereció ser de primera, en el arranque de Sosa, en el arranque de Sosa, mano a mano con el zaguero, arrancó en tres cuartos del cancha, el amagó para un lado, el amagó para el otro, Se fue por afuera Remató potente arriba Fue el arquero que la sacó en el palo En el rebote la fue buscar otra vez Sosa Por la derecha del área La metió hacia el medio A la zona caliente Donde hierve la cocoa Y apareció el isabelino Pablo López Para definir ante la presencia del arquero Walter Gana River en Brasil River 2 Cuiabacero Que noche me imagino allá en Brasil Hay tantos buenos amigos de River Que noche la del presidente Que se quedó esta vez y no pudo viajar Gran victoria de River 2 a 0 Mándale el trámite de partido Le sale exacto todo lo que planteó el Chavo El equipo brasileño no ofende No tiene precisión a la hora de llegar Ni riqueza técnica River bien paradito Manejando en la pelota el trámite Dejándole el terreno por momentos Otra vez Sosa fundamental en ofensiva Para llevarse la pelota desde la mitad de la cancha Hacia el área del equipo brasileño Para hacer la jugada Para meter el pase certero a López Que entró cara a cara y en diagonal Para hacer el segundo Que noche La de este River Play Que está jugando cortita y al pie Hábitat Hacemos la vida más fácil Con y la 12 Para crecer